Hemos decidido que ha llegado el tiempo de darle al sistema financiero un marco legal para la reestructuración de la deuda soberana, que respete a la mayoría de los acreedores y que le permita a los países salir de las crisis en forma sustentable. Miles de millones de dólares van a los bolsillos de los dueños de los fondos buitre gracias a este vacío legal. Vacío que no es fruto del azar. Quienes se dedican a este negocio escandalosamente rentable invierten un porcentaje de sus ganancias en campañas y lobistas para que la situación no cambie. La falta de un marco legal regulatorio para la reestructuración de la deuda soberana tiene un correlato directo con la pobreza, las enfermedades, el analfabetismo y la inseguridad que sufren los países históricamente golpeados por la deuda externa. Desde hace más de una década, los países en desarrollo, pero también muchos países desarrollados que no creen que la dignidad de los pueblos termine siendo rehén de la mano invisible del mercado, venimos sosteniendo que el mundo no se puede permitir un escenario en el que las reestructuraciones de deuda soberana queden libradas a la discrecional voluntad de los agentes especuladores. Que les tenemos que poner un límite, un límite que vaya más allá de la enunciación retórica de directrices y principios. Lo que hoy hemos decidido democráticamente es no sólo expresar lo que nuestros pueblos demandan, sino también hacer lo que nuestros pueblos merecen, ser libres y soberanos para vivir una vida digna y vivir sin temor a ser víctimas de la especulación y la codicia. Hemos decidido fundamentalmente cambiar el futuro y prevenir que más pueblos sigan pagando eternamente con hambre y con miseria los desorbitantes privilegios de los dueños de los fondos buitres, esos siniestros señores de la opulencia. Estoy convencido de que con la aprobación de esta resolución hemos asumido el compromiso de la hora, reconocer el derecho de todos, especialmente de nuestros niños y jóvenes, a vivir un presente y un futuro mejor, desterrando una de las causas que contribuyen a generar la violencia que tanto nos preocupa y que destruye la paz que tanto necesitamos.